actuales. Usted está muy de cerca con el fútbol mexicano y con el fútbol estadounidense. ¿Cómo analiza la situación lamentable que está viviendo Nicolás Castillo? Que llega a México, se destaca en Pumas, pero que en América le ha costado mucho y el tema de las lesiones y el recrudecimiento de estas en los postoperatorios también lo han tenido a muy mal traer. ¿Cómo analiza usted la situación de Castillo en el América? Mira, con Nico yo he tenido la oportunidad de hablar y con gente alrededor de él también. Es lamentable, ¿no? O sea, a veces las lesiones perjudican, como muchas veces también ayudan a un jugador y yo creo que la lesión lo ha perjudicado mucho en la parte mental. La parte física se va a recuperar en las cuestiones de que Nico tiene que, yo creo que tiene que encontrar ayuda, buscar ayuda para que lo pueda ayudar psicológicamente a salir del hoyo donde se encuentra. Yo creo que si lo físico y lo mental se unen, yo creo que va a terminar siendo el jugador que fue cuando estaba en Pumas, el jugador que se vendió para ir al fútbol europeo, a Benfica. Cuando lo regresó el América, lo regresó con esa intención de convertirlo en la figura porque en ese momento seguía siendo el gran Nico, ¿no? El goleador. Yo creo que con todo este tiempo, espero que haya aprovechado este tiempo donde no haya fútbol y que se haya acercado a gente que lo pueda ayudar de una forma diferente a como él estaba antes, que le dedique tiempo a su profesión y de que más allá, si hay o no hay problemas personales, todos tenemos problemas personales, pero también tenemos que saber separar lo que es personal y lo que es profesional, ¿no? Entonces la parte profesional es lo que yo me meto. Yo creo que él se tiene que concentrar un poquito más a estar alrededor de gente que lo pueda llevar por buen camino. Bueno, estando en un equipo gigante como el América, siendo extranjero además, que fue llevado para hacer goles y que no ha podido convertirlos, ¿hay segundas oportunidades en el América o ese tiempo quizás ya se está empezando a acabar? No, hay segundas oportunidades. El América sabe que tiene un jugador estrella, que sabe que tiene un goleador, sabe también que la cuestión de la lesión fue parte de lo que es el juego, ¿no? O sea, y hay que darle esas oportunidades al jugador hasta que no se recupera, hasta que demuestre si puede seguir o no en el club, va a continuar ahí. Yo he hablado con algunos directivos del club sobre este tema, en especial con el Piojo Herrera y el Piojo lo quiere mucho y sabe que lo van a esperar y lo van a aguantar hasta el último momento para que él regrese en las mejores condiciones y vuelva a ser el goleador que es.